La tensión en la familia real británica no da tregua. Ahora el príncipe Enrique acusó a su hermano mayor, el príncipe heredero Guillermo, de atacarlo físicamente. La pelea es relatada en la autobiografía Spear, titulado En la sombra en español, según extractos adelantados por el diario británico The Guardian. El libro debía ver la luz a nivel mundial el 10 de enero, pero fue puesto a la venta el jueves por la librería española Casa del Libro, según ellos, de forma accidental. Durante la disputa que habría ocurrido en 2019 en Londres, Guillermo habría tildado a la esposa de Enrique, Meghan Markle, de difícil, grosera y áspera. Según el relato de Enrique, Guillermo lo tomó por el cuello de la camisa y lo tiró al suelo. Añade que aterrizó sobre el cuenco del perro, que se rompió bajo su espalda y que sufrió cortes. Según Enrique, su hermano parecía arrepentido y se disculpó tras la agresión y le pidió que no contara lo sucedido. La publicación del libro tiene lugar pocas semanas después del estreno de la serie documental Harry y Meghan de Netflix, en la cual la pareja relató sus dificultades en el seno de la familia real y denunció ataques racistas contra Meghan y el acoso de la prensa sensacionalista británica. Enrique y Meghan sacudieron a la monarquía en 2020, cuando anunciaron que dejaban sus funciones reales y se fueron a vivir a Estados Unidos. Desde entonces, la imagen de la pareja cayó en picado en el Reino Unido. Estoy cansada de todo esto, cansada de escuchar hablar de los problemas en su familia cuando todos tenemos problemas en nuestras propias familias. Les deseo lo mejor, pero espero que sigan adelante. Y no sé cuántas veces tiene que decir estas cosas. Y no creo que Guillermo o Carlos digan nada en respuesta. Acabo de leerlo en las noticias y pensaba que si eso ocurrió realmente, ¿por qué estás esperando hacer una exposición y un libro entero sobre ello? ¿No crees que habrías dicho algo antes? ¿O no crees que estas cosas son privadas? Me parece muy raro que saquen todos sus trapos sucios para que todo el mundo los vea. Seamos honestos, la única razón por la que siguen ganando dinero por haberse ido a Estados Unidos es por este documental. No tienen otra fuente de ingresos, ya no están protegidos por la monarquía. Así que creo que está un poco fuera de control. No sé si tienes hermanos y hermanas, pero te peleas con ellos todo el tiempo. No eres agresivo, no lo dices en serio, pero quizás sea así y se haya sacado de contexto. El Palacio de Buckingham no hizo comentarios sobre la publicación.